papi sácame de dudas que dice hoy día que dice hoy día mi flaca en mi hijo que era su primera vez pero se movía peor que mía califa para mí que vio sus historiales para no hacerme sentir mal a la firme mano sus amigas sus amigas seguro le han dicho cómo moverse pues no pienses nada más loquito así serio serio tu flaca primera vez de quebracido primera vez estrenando su calzón seguro ni cagando papi su primera vez mira mira esa torre dios mío mira no no alguien me puede decir por qué la torre me ataca no no un lapo un lapo un lapo no un lapo en la vejilla mira otro mágico en argentina oh gente que fue tommy fans o que chucha ya meteme un lapo para zafar ya meteme un lapo no vamos otro más pls ya esta va a ir fuerte ah ya por las mil por las mil no me la va fuerte ya se va a ir ya se va a ir puta ya vas a ver jajaja jajajaja 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 jajajajaja 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 jajajajajaja jajajajaja GG, well played Termina perdiendo La escuadra de Infamous Y cuidado, lo van a focusear Pero solo una vida Solo una vida de HFN Y no tiene buyback packas Van a matar acá Alerte Spirit El Terror Rift Que esté en problemas Van a matar al Tiny también Pero ya Sin la Spectre 0% de chances de ganar aquí No dura 42 minutos Porque se confía HFN Pero Después de eso Todo fue del lado de Crazy ¿No? O sea Crazy, el asesino de peruanos Primero Viscous Después Thunder Y ahora Infamous Oh my gosh Crazy, el asesino de peruanos Ah Cabecera flecha, weón Pero, o sea El tema fue de que no O sea Era un tema fuera de nuestras manos ¿No? En realidad yo siento que Que Leo se asustó de más Por ese tema del COVID Pero ¿Quién sabe? No pucha Hoy día o mañana Le entregan sus resultados Y pucha que es algo positivo Y mis palabras se van a la misma ¿No? En realidad creo que fue Muy buena iniciativa De parte de Leo O sea Para mí fue como con susto Porque creo que fue un resfriado Luego le dio fiebre Y como que no tenía Ni un síntoma fijo del COVID Pero Pucha es algo muy responsable De su parte Que él tome esas precauciones ¿No? Porque sabe que vivimos juntos Y acá cada uno de nosotros Tiene su familia aparte ¿No? Entonces como que Por una parte Leo Me llegó a la punta De la p*** No jugar Pero por otra parte Fue como que Dice que no Esta noche es responsable Y se preocupa por su equipo Martín Martín Gusto Martín Repara Repara No, no Mételo 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 Osito 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 Te vas a meter en mi cuerpo O O Ya, ya Al hayo Al hayo Al terra Al terra Muere 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 No me dejó No me dejó Le metí a la barra Le metí a la barra Le metí a la barra No 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 Cambié de vida No Cambié de vida Tenga Tenga Vamos Claro que sí Eso Le robó Le robó Le robó el fin ¿No? Sí, sí, sí Le robó el fin Tendría que Podría hablar de eso Al final del stream Ahorita no Pero tampoco es que voy a revelar algo No, simplemente Yo Yo he dicho que Por lo menos a chongos Yo he ido a mis patas A acompañarlos a chupar Nunca he consumido Y no va a haber alguien Que diga Ese weón Y yo no creo que esté mal Tampoco Ir y hacer O sea No me parece Absolutamente De lo que dijo Karateka Yo O sea A su No creo que A su Lo que pasa es que Podría responder como chivolo O podría responder como persona ultra mega mayor Ya, ya Hace otro día me está llamando Espérate, espérate O creo que en realidad Lo único que tendría que decir Es que Normal que lo jodan a la rata pues, ¿no? Como él antes era chismoso A mí como yo ya no soy chismoso Pero me joden Y a él lo joden porque antes era Normal pues, ¿no? Te joden, te joden Y luego se van a ir para medio O por lo menos se van a ir por esta torre Como mínimo No puede hacer nada Infamous aquí Pakas que ya acaba la BKB Pero No hay más No se viene el follow up del arrow Aunque sí, pero ¿Cuál es el follow up de daño? Ahora sí ¿Dónde está el daño? Para ti Infamous va a caer rápidamente Faker Va a caer la Mirana Y parece que va a caer Papita Junto con Pakas Que activa la BKB Pero no puede hacer absolutamente nada aquí Pakas que pega parado Pero Mira Muerto el Furio GG Wow GG 2-0 GG cantado por Faker Y Yo sé que ellos han tenido lag O van a argumentar que han tenido lag Está bien Pero Crazy jugó mejor Jugó mejor Crazy Y además de eso Que nuevamente Los picks Como digo No es un mal draft Pero No es el adecuado Para la partida que tienes Esa es la que la peluquera Se fue de viaje Este carro está ¿Podrías ir a hacer un tratamiento Para ¿Cómo es? Para quitarte el tatuaje de la cara Es muy feo Déjame a mí Oye Mira eso Dile a tu esposo Carajo ¿A mí qué me dices? A tu esposo Si traje a mí A mí no me cambies Por favor Que tú no eres nada No, no Pero no te estoy cambiando El tatuaje queda feo Ya, ya, jugadito nomás Esa es la última vez que me hables así Oh, cállate mierda Te estoy diciendo que te cambia el tatuaje Te queda horrible Vos querés el sexy Estás horrible Incogible, boludo O solo jugaré este triángulo Que asco Ese burro, weón ¿Cómo va a ser ese? Ese pango, weón ¿Por qué no te acer? Puras bestias Ahí mi equipo, ¿no? Este weón 1500 Cierras Todo tiene sentido Cuando viene aquí Hoy nomás Barra los dos al menos Te lo dejo para que le hagas el 1v1 Dejame el ultra Isaac Alvino Espinoza envió 50 estrellas Papi Ya estás dando palta anécdota Estás viejo y manco Mejor dedicata a vender quinoa Que se ha demostrado ayuda a vencer el COVID Puta, ese es tu pensamiento, pero hermano Si tú quieres vender quinoa Que me haya sido lo mejor de su vida, ¿no? Camu ¿Qué preguntó? Cristian Lucas Cristian Lucas dice ¿Por qué la mujer cuando tiene pareja Quieren dominar en una relación Y se vuelven tóxicas? ¿Qué quieren demostrar? Dice Cristian Lucas Que manipulan, pues ¿Cuál es la idea de generalizar? Así como Las mujeres Los hombres también ¿Por qué tienen que ser las mujeres? ¿Por qué tienen que ser culpables siempre las mujeres? ¿Cuál es la idea de generalizar? Yo quiero decir algo Existen dos excepciones de ser tóxica Yo creo que es porque ya le hirieron Y la persona simplemente trata de protegerla Antes que pasa O Que la otra persona le está hiriendo Y una se está protegiendo No existe la mujer que de la nada Despertó un día y dijo Voy a hacer Algo ha pasado Este hombre Que me encanta Ay, que cag*** la vida Esasasas No, nadie Nadie Ay, qué dice No, m*** No me jodas, huevón ¿Qué pasó? jajaja no huevón lo vi, no me jodas huevón ah la queman cobro jajaja baila bien yo no bailo papi, yo no bailo entra entra Dota amigo te lo digo por toda la gente del chat si no lo hace te van a joder oye mira es que yo no bailo jajaja te dejo bailar tranquila Dota Estudios presenta yo tampoco te enseñaron un video de como bailo men yo me acuerdo que borracho baile con una flaca hace tiempo y gané un premio creo que era una jarra de chela es la primera vez que bailo en mi vida yo nunca bailo porque cuando bailo he estado bien borracho de verdad osea si ya estaba borracho no baila no si pero osea es que no se hacer eso malacostumbre a la gente que a que baile y le insulte si no baila huevón y eso me da cuenta porque yo joste un par de flaquitas y a la pro de flaquita huevón le hicieron llorar huevón eso esta mal eso esta mal y eso esta mal papi chicos hay personas que quieren bailar hay personas que no pues no 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 no